... Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y en el marco de la última edición de la exposición Rural Salteña dialogamos con Jorge Adamoli, ingeniero, agrónomo y consultor y a él le preguntamos acerca del concepto de manejo de bosques con ganadería integrada. Lo que busca es darle una salida, una ventana para dar una salida que mantenga la idea básica de la ley de bosques pero que abra una salida productiva. La salida productiva básicamente implica aceptar que puede haber hasta un 10% de las superficies de un predio con cambio de uso y que en una superficie del 50% se puede hacer lo que se llama sistemas silvopastoriles. O sea, dejar una cantidad de ejemplares arbóreos pero implantar algún tipo de pastura cultivada. Bueno, eso aumentaría fuertemente la receptividad de los cambios. Lo que hemos estado discutiendo con algunos productores si eso en sí llega a ser rentable o no. No, pero lo que hay que tener en claro es que antes de ver ese tema es que la alternativa actual es o no se hace nada o se hace esto. Tal vez no sea la mejor opción. Podemos discutir, por ahí aparece otra. Pero hoy no existe otra alternativa. O se sigue en la situación actual del amarillo, no se hace nada o se toma esto tratando de hacerlo lo mejor posible. Está claro que esta es la única alternativa si uno quiere instrumentar un esquema de desarrollo en ámbito amarillo que dicho sea de paso es la mayor superficie que tenemos por lo menos acá en la provincia de Salta. Y de acuerdo a su experiencia, ¿qué resultados puede dar esto? Bueno, yo creo que básicamente la duda es acerca de cómo se hace el silvopastoril. Si realmente se puede hacer una cosa que satisfaga los niveles de producción de volumen forrajero, le puede dar una respuesta al sector ganadero. Tal vez no sea la óptima, pero con que dar un paso adelante ya es importante. Y para que el acuerdo tenga sentido, tiene que asegurarse la regeneración del estrato arbóreo, porque si solamente se dejan los árboles en pie sin asegurar la regeneración, es un desmonte diferido. Eso es la realidad. Por eso lo que el acuerdo busca es que también haya recuperación del estrato arbóreo. Y hoy la situación desde el punto de vista legal, para alguien que tiene un predio en amarillo y quiere ejecutar un desarrollo ganadero, ¿qué tiene que hacer? Las únicas dos alternativas que hoy existen es no entrar en el MVGI y entonces no puede hacer nada, o entrar en el MVGI, perdón, con las limitaciones que seguramente tiene y hacer algo. Lo que yo pienso que sería una alternativa, pero que hoy no está ni siquiera siendo discutida, sería ver si el ordenamiento de Salta puede cambiarse o no. Hoy eso directamente no existe esa posibilidad. Seguimos en Salta Agropecuaria y a continuación dialogamos con el criador de ovejas, Agustín Arias, y él nos comenta las características diferenciales de la raza Dorper como mejoradora de majadas. La verdad que muy bien, muy contentos. Creo que cubrimos las expectativas, no solo en la parte comercial, sino también en la cantidad de consultas que hubo. El interés de la gente y también algo muy lindo, saber que algunos de los productos que hemos vendido, esa gente que ya nos compró antes, con lo cual eso empieza a generar ya, no sé, un buen nombre de la cabaña y a su vez saber que la gente está contenta con la genética. ¿Cuáles son las razas que están manejando? Mira, hoy estamos tratando de focalizar y profundizar en todo lo que es Dorper, pero absorbiendo sobre distintas razas. Nosotros hemos arrancado absorbiendo sobre criollas, caracul, corridal, algo de texel, hampshire, y la verdad que con todas tuvimos muy buenas experiencias. Todas son buenas razas, pero bueno, algunas se adaptan mejor a una zona, otras mejor a otra, y también cuál es la funcionalidad o lo que busca el cliente. Hoy vemos que hay muchísimos productores que están buscando deslanar y tener un animal lo más rústico posible para que no sea un trabajo más en el campo, sino que sea algo que les permita comer cordero, pero sin distraerse de su actividad principal. ¿Y cuáles son las características distintivas que tiene la Dorper? Básicamente la Dorper es un animal que se adapta a muchísimos factores climáticos adversos, en mucha resistencia a lugares secos y a pastos duros, y como gran determinante el tema de que no tiene lana y que eso te facilita muchísimo el manejo. ¿Cómo es como madre? Como madre es muy buena madre, muy lechera, mellicera en gran parte, si la oveja estuvo comiendo bien seguramente tenga mellicero y puede criar muy bien a las dos crías. Una oveja muy precoz y algo muy importante dentro de la raza es que ovula durante todo el año. Entonces uno puede planificar su cosecha de corderos para el momento que dé el mercado, digamos. ¿Cuáles son los precios que se han obtenido acá? Mira, los precios que hubo, estamos hablando todos de borregos, dientes de leche de ocho meses, y tres cuartos y puro por cruza, y más o menos promedio de 11.500, 12.000 pesos el reproductor. Entonces un productor que quiere mejorar un poco su rodeo, puede poner algún reproductor de estos y empieza a tener resultados pronto. Sí, totalmente. Creo que es un gran mejorador de razas y el vigor híbrido que se obtiene en las primeras cruzas es realmente impactante y creo que es bueno. Y hoy ya los precios empezaron a acomodarse y a hacerlo más viable. Así que creo que es un buen momento para empezar a cruzar o seguir cruzando. Así llegamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria.